Mi nombre es Olat Juaresti y estoy doctora de Ingeniería Materiales Renovables. Y yo soy Ainit de Greca y estoy haciendo la tesis doctoral junto con la Universidad de Navarra. Somos investigadoras del Centro Tecnológico Leartiker y trabajamos en la línea de investigación de ingeniería tisular dentro de la especialización de salud. Leartiker es una cooperativa perteneciente al Grupo Mondragón y formamos parte de BRTA desde 2021. Dentro del reto 3 y del subreto de terapias avanzadas desde Leartiker tenemos un proyecto en marcha junto con la Clínica Universitaria de Navarra dirigido a la medicina personalizada. En este proyecto desarrollamos un constructo en forma de oreja para tratar la microtia que es un defecto congénito que se caracteriza por una malformación en la oreja o una oreja pequeña. Para ello hemos combinado por un lado la ingeniería tisular donde hemos desarrollado scaffolds híbridos in vitro a partir de biopolímeros mediante impresión 3D que actúan como sustitutos biológicos para la formación de nuevo tejido cartilaginoso. Y por otro lado hemos incluido el diseño personalizado donde a partir de imágenes obtenidas de pacientes hemos fabricado unos moldes específicos para cada material a partir de diferentes tecnologías de impresión 3D que nos permiten adaptar el producto a cada caso en concreto. Actualmente el proyecto se encuentra en fase preclínica y se está analizando tanto el comportamiento mecánico como la respuesta a nivel celular del nuevo tejido formado sobre los scaffolds tras extraer los insertos del modelo animal a las 12 semanas. A través de este proyecto se está logrando generar sinergias entre desarrollo científico y tecnológico, agentes hospitalarios y pacientes, ya que mediante la colaboración directa con los hospitales y la transferencia del conocimiento generado a partir de este proyecto se espera abrir nuevas vías en el campo de las terapias avanzadas ofreciendo un tratamiento personalizado en función de cada paciente.